¿Cuál fue el Libertador del 88 o el que hace Carlitos de Lima contra América de Cali en la semifinal de la Libertador? ¿En verdad dónde estaba? ¿Cómo fue? No, estaba en Minas, estaba en Minas, en mi ciudad. Y bueno, es un buen porque, bueno, es fundamental para la obtención de títulos, seguro. Loco, yo soy una persona que es reconocida a nivel mundial porque son muy carismáticos, veo que tenés muchos tatuajes, ¿significan algo? Todos, todos tienen un significado especial, pero no son tatuajes de moda. Son tatuajes que, bueno, marcan las creencias y, sobre todo, bueno, mis hijos, que son los más hermosos que tengo. Es un alfacón, una franja, Guarentina, Diego. Y más de como yo voy, ¿suscríbete? ¿Sos un gran jugador de mate? ¿Tienes un mate particular? ¿Es un mate diferente? No sé si lo podés mostrar en la cámara. ¿Qué significa? Todos son los jugadores de todos los equipos. Tampoco por donde pasemos, tanto a nivel amateur, a nivel infantil. Realmente a nivel profesional. Es una forma de reconocer y de agradecer. Y desde esta manera también quisiera decir algo que cumplir día a día con todos los jugadores en la presencia del barato.